barracuda sound studio bienvenidos al diccionario de sonido hoy hablamos de ese gran desconocido la masterización hola amigos la masterización no arregla una mezcla de mierda hasta aquí nuestro tutorial de hoy si amigos hablamos de masterización la masterización es un proceso técnico que viene después de la mezcla en ella lo que conseguimos es el llamado archivo master el archivo master es ese archivo a partir del cual vamos a hacer todas las copias ya sea para formato físico ya sea para plataformas digitales el objetivo de la masterización es optimizar las pistas para que consigan el máximo volumen sin llegar a distorsionar además de eso por el camino también nos podemos encontrar con problemas de fase que podemos corregir problemas de ecualización general o incluso problemas de loudness loudness que es loudness otro día te lo explico vale en el caso de hablar de una obra con varias pistas varios tracks otra de las funciones de la masterización sería igualarlas entre sí que son en el mismo volumen que suenen homogéneas en cuanto a ecualizaciones etcétera en resumen se trata de hacer que nuestros temas suenen lo mejor posible en cualquier reproductor desde unos cascos hasta un equipo de alta fidelidad para masterizar utilizaremos básicamente los mismos procesadores que utilizamos en una mezcla sólo que trabajaremos de una manera distinta estamos hablando de ecualizadores ecualizadores de fase lineal compresores compresores multibanda limitador por supuesto y todo tipo de procesadores que trabajen con fase y con imagen estéreo en principio el proceso de masterización debería ser lo más neutral posible así que es cierto que los últimos años hay una tendencia que se llama masterizar por estén lo que consiste en este master y no es otro concepto así que casi mejor le dedicamos un vídeo entero la próxima semana no os lo perdáis ya puedes como ya hemos dicho el master se hace después de la mezcla eso significa que en el master vamos a estar trabajando con una pista estéreo no con el arreglo por pistas qué significa esto la masterización no podemos subir una voz bajar un bombo o arreglar un bajo lo más que podría ocurrir es que nosotros intentásemos sacar la voz adelante pero al estar trabajando con una pista ya mezclada si yo por ejemplo subo la frecuencia de los 1500 2000 hercios para ver si sacó la voz adelante si es probable que la saque pero también es probable que esté sacando todo el resto de instrumentos también adelante que estoy haciendo estoy alterando completamente la mezcla que a mí ya me habían enviado para masterizar por último no podemos despedir este tutorial sin recomendar un libro de masterización masterización de audio el arte y la ciencia del maestro bob katz uno de los grandes genes de la masterización de este siglo si os ha gustado darle like suscribíos compartidlo y no os olvidéis de comentar hasta luego y no os olvidéis la próxima semana este máster